Una noche, un joven desesperado y una decisión que cambiará su destino. Entró para robar, pero encontró algo que nunca imaginó. Por favor, ayúdenme. Fue una decisión de compasión, una oportunidad inesperada. Cuando un acto de bondad cambia tu destino para siempre. El legado de un encuentro Marcelo estaba en el parque, sentado en el banco de siempre, rodeado por sus amigos de toda la vida. Uno de ellos, con una sonrisa en el rostro, lanzó la propuesta que había estado rondando en sus mentes. Hagamos algo hoy. Los ojos de los demás se iluminaron, ansiosos por alguna nueva aventura. Pero Marcelo apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, perdido en un pensamiento que no le daba tregua. Una imagen lo atormentaba. Su madre, tendida en la cama, luchando contra un dolor de espalda insoportable desde aquel terrible accidente. —¿Qué pasa, Marcelo? ¿No escuchaste? ¡Hagamos algo! Insistió uno de sus amigos, golpeándolo ligeramente en el brazo para llamar su atención. Marcelo sacudió la cabeza intentando volver al presente. —No puedo —respondió con un suspiro. —Tengo que recolectar cartones para comprarle medicinas a mi mamá. No tengo otra opción. Sus amigos se miraron entre sí, sus rostros cambiando de emoción. Uno de ellos, el más astuto del grupo, dio un paso adelante. —¡Marcelo, hermano! Olvídate de los cartones por una noche. Vamos a enseñarte cómo ganar dinero fácil. —¿Dinero fácil? Marcelo lo repitió con un tono incrédulo, sus cejas fruncidas. Nunca había oído hablar de ganar dinero de esa manera. En su mente, trabajar duro era la única forma de conseguir algo en la vida. Había visto a su madre agotarse día y noche, trabajando incansablemente para poner algo de comida en la mesa. —¿De qué están hablando? —Es sencillo —continuó otro amigo con una sonrisa de complicidad. —Sólo vengo nosotros esta noche. —Mira, vamos a ser claros. —¿Qué dicen, chicos? —¿Lo metemos al equipo? —preguntó, volteándose hacia los demás. —Todos los amigos asintieron, casi al unísono. —¡Claro que sí! —exclamaron. —Ven aquí a las nueve de la noche, Marcelo, y te aseguro que no te arrepentirás. Hay días en que ganamos más de cinco mil dólares en tan solo unos minutos. Marcelo se quedó en silencio mirando el rostro entusiasmado de sus amigos. Tenía una mezcla de curiosidad y temor en su interior. —¡Cinco mil dólares! Esa cantidad podría cambiar su vida. Podría comprar todas las medicinas que su madre necesitaba. Podría incluso evitar que ella tuviera que levantarse con tanto dolor. —Pero, ¿a qué precio? —Lo pensaré —dijo finalmente, sin comprometerse del todo. Se despidió de sus amigos con una sonrisa tensa y emprendió el camino de vuelta a casa. Cada paso más pesado que el anterior. Las palabras dinero fácil retumbaban en su mente como un eco inquietante. Al llegar a casa, el peso de la realidad lo aplastó de nuevo. Su madre estaba ahí, acostada con los ojos cerrados con fuerza, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Marcelo se apresuró a la cocina, dejando a un lado todas las dudas y preocupaciones. —Mamá, ya estoy aquí —anunció con voz suave intentando sonar optimista. Se puso a preparar la comida rápidamente, un guiso de porotos que él mismo había aprendido a cocinar después del accidente. Sabía que no era mucho, pero al menos era algo caliente y hecho con amor. —Gracias, hijo —murmuró su madre cuando Marcelo la ayudó a sentarse al borde de la cama. Sus manos temblaban un poco al sostener el plato, pero había una pequeña sonrisa en sus labios al ver la dedicación en los ojos de su hijo. —Siempre sabes cómo alegrarme el día. Marcelo sonrió, pero su mente seguía dividida. Observaba a su madre, su cuerpo frágil apoyado contra la almohada, disfrutando de cada bocado con una tranquilidad que no veía mucho tiempo. —¿Cómo te sientes hoy, mamá? —preguntó, aunque ya conocía la respuesta. —Mejor creo, pero todavía me duele —confesó ella, dejando escapar un suspiro cansado. —Miga, quédate conmigo esta noche. Necesito sentir que todo va a estar bien. Marcelo asintió, pero algo en su interior seguía retumbando. Los cinco mil dólares, la promesa de sus amigos. Esa cantidad podría ser tanto por ellos, pero al mismo tiempo algo no le cuadraba. Su madre lo miró con una dulzura que sólo una madre podría tener. —Hijo, no te preocupes por mí. Tú también necesitas vivir tu vida. Pero Marcelo no podía simplemente apartar esos pensamientos. Sabía que su madre necesitaba más que sólo esperanza. —Mamá —comenzó a decir, sin saber cómo continuar—. —Hay algo que... Ella lo miró esperando. —¿Qué pasa, hijo? —preguntó, su voz llena de preocupación. —Nada, mamá, nada —dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. —No podía decirle. No podía preocuparla más de lo que ya estaba. —Descansa, ¿sí? Voy a limpiar la cocina. Esa noche, mientras se acercaban las nueve, Marcelo miraba el reloj una y otra vez. Su corazón latía más rápido. Su mente dividida entre quedarse al lado de su madre y la tentadora oferta de sus amigos. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su interior. ¿Qué deberían hacer? La incertidumbre lo consumía. Afuera la luna brillaba en el cielo y Marcelo sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Marcelo no pudo soportar más la incertidumbre y la presión en su mente. Se levantó de un salto con el corazón latiendo a mil por hora. —Tengo que hacerlo. Pensó mientras se vestía a toda prisa. Se acercó a su madre que seguía recostada en la cama, su rostro marcado por el dolor. —Mamá, esta noche voy a ganar mucho dinero trabajando. Dijo rápidamente, tratando de sonar seguro, aunque por dentro estaba lleno de dudas. Su madre lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. —¿Trabajando? —¿Dónde, Marcelo? —¿Qué tipo de trabajo es ese? Preguntó, intentando captar algo en el tono de su hijo. Pero Marcelo no le dio tiempo a decir nada más. —No te preocupes, mamá, será rápido. Respondió evitando su mirada. Sin esperar, una respuesta salió corriendo de la casa, dejando a su madre con el alma inquieta y una preocupación que no podía sacudirse. La noche era fría y oscura y Marcelo sentía como el viento le azotaba la cara mientras corría hacia la esquina donde siempre se encontraba con sus amigos. Su mente iba y venía entre la imagen de su madre en la cama, con el rostro pálido y cansado y la tentadora promesa de sus amigos. Ganar dinero rápido, dinero fácil. Al llegar a la esquina se detuvo en seco respirando con dificultad y se quedó mirando a sus amigos. Todos estaban vestidos de negro, de pies a cabeza, con expresiones serias y concentradas. —¿Qué hacen vestidos así? Preguntó Marcelo, su voz traicionando el nerviosismo que sentía. Uno de sus amigos se rió, una risa breve y un poco cruel. —Te dije que él no sabía de qué se trataba. Comentó mientras los demás lo miraban con una mezcla de burla y lástima. —Bueno, bueno, pero ya no hay tiempo para explicaciones. Le dijo uno de ellos arrojándole una máscara negra y una capucha. Marcelo tomó la máscara sintiendo que sus manos temblaban ligeramente. —¿Qué está pasando? Preguntó intentando entender, pero el miedo empezaba a apoderarse de él. —¿Qué vamos a hacer? Uno de sus amigos, el líder del grupo, dio un paso adelante y lo miró fijamente. —Vamos a hacer un trabajo, Marcelo. Vamos a ir a una casa muy lujosa en las colinas. —Explicó con un tono de voz bajo pero firme. —Tú eres el más pequeño y ágil de todos. Te meterás por el techo usando esta escalera que llevaremos y luego nos abrirás la puerta desde adentro. Esta casa siempre está con luces apagadas y parece que están de vacaciones o que viven en otro país. Todo será rápido y fácil, ¿entendido? Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una casa en las colinas, un trabajo. Se dio cuenta de que estaban hablando de un robo. Su estómago se retorció de miedo, pero la imagen de su madre sufriendo en su cama lo empujó a seguir adelante. —Sí, entendido —murmuró, aunque las palabras le quemaban los labios. Sus amigos se prepararon rápidamente y antes de que pudiera cambiar de opinión, ya estaban en camino. La casa, como habían dicho, estaba en las colinas. Era una mansión impresionante que se alzaba sobre ellos como un gigante dormido. Marcelo siguió el plan al pie de la letra como un autómata, subiendo por el techo con agilidad que solo alguien de su tamaño podría tener. Al llegar arriba se detuvo un momento. Su respiración entrecortada y miró hacia abajo. —¡Vamos, Marcelo! ¡No hay tiempo que perder! Dijo uno de sus amigos desde el suelo. Saltó al jardín aterrizando con un suave crujido de hojas secas bajo sus pies. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se pudiera oír desde adentro. Corrió hacia la puerta principal, su mano temblando mientras alcanzaba el pomo. Al girarlo descubrió para su sorpresa que la puerta no tenía llave. Estaba completamente abierta. —¡Esto es muy raro! —murmuró para sí mismo, pero no se detuvo. Empujó la puerta lentamente y dejó que sus amigos entraran. La mansión era aún más impresionante por dentro. Cada rincón brillaba con lujo. Candelabros dorados colgando del techo, alfombras persas que cubrían el suelo, muebles antiguos que parecían sacados de un palacio. Pero no había tiempo para admirar el lugar. Sus amigos comenzaron a saquear la casa con rapidez, llenando los sacos con todo lo que encontraban de valor. Relojes antiguos cubiertos de plata, reliquias familiares. Marcelo observaba todo con una mezcla de asombro y miedo. Nunca había visto tanta riqueza junta, pero también nunca había sentido tanto pánico. Cada sonido, cada crujido del suelo bajo sus pies le hacía saltar el corazón. —¿Qué estamos haciendo? —pensó. Pero su cuerpo seguía moviéndose, siguiendo a los demás como si estuviera en un trance. Subieron al segundo piso donde la verdadera riqueza parecía estar oculta. Entraron a la habitación principal, que estaba medio abierta. Marcelo respiró profundamente sintiendo el peso de la culpa en su pecho. —¡Vamos, rápido! —susurró uno de sus amigos y todos se dispersaron por la habitación, buscando más cosas de valor. De repente un sonido rompió el silencio. Una voz débil, apenas un susurro, pero clara como un trueno en medio de la noche. —¿Quién anda ahí? Marcelo giró rápidamente, su linterna hacia la fuente del sonido y lo vio. Un anciano del piel pálida y ojos unidos yacía en una cama rodeada de tubos y tanques de oxígeno. Parecía una cama de hospital, con todo el equipo médico necesario. El hombre estaba inmóvil, sus ojos llenos de miedo y desesperación. —¡Por favor, no me hagan daño! —súplicó. Su voz temblorosa y rota. Marcelo sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había pensado y todo lo que había sentido hasta ese momento se desvaneció en un instante. No era así como quería conseguir dinero para ayudar a su madre. No era esta la forma en que quería cambiar su vida. —Tenemos que irnos —dijo finalmente, con la voz quebrada. —Esto no está bien. Sus amigos se quedaron quietos mirándose unos a otros, sus linternas iluminando al anciano quien seguía suplicando. —No, no les haré daños. Solo, por favor, no, no. Continuó, su voz apagándose lentamente. El silencio en la habitación era ensordecedor. Marcelo sabía que estaban en una encrucijada, en un momento que definiría el resto de sus vidas. —Vamos, chico, tenemos que irnos ahora —insistió, pero en su corazón sabía que las decisiones ya estaban tomadas. Estaban atrapados entre la codicia y la compasión. Y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en el aire. Marcelo miró a sus amigos esperando ver en ellos alguna señal de humildad, algo que indicara que también sentían lo que él sentía, pero sus rostros estaban duros e indecisos. El drama alcanzaba su punto máximo, y Marcelo comprendió que cualquiera que fuera la decisión, nada volvería a ser igual. Podrían realmente seguir adelante con esto, o habría algún rayo de esperanza, alguna chispa de arrepentimiento que los llevara a retroceder. Su futuro, su conciencia, su vida entera, pendían de un hilo. Y Marcelo sabía que a partir de ese momento todo cambiaría para siempre. La tristeza y el remordimiento se apoderaron por completo de Marcelo. Sintió como una ola de emociones lo arrastraba al darse cuenta de lo que estaba haciendo, convirtiéndose en un vulgar ladrón. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control mientras miraba al anciano indefenso en la cama. Sus ojos llenos de miedo y dolor. En ese momento Marcelo despertó de su neblina de desesperación. Dejó caer el saco que sostenía, el ruido sordo del impacto resonando en la habitación. —Yo ya no puedo hacer esto —dijo con voz temblorosa pero firme. Uno de sus amigos, sin embargo, no compartía su cambio de corazón. —¿Estás loco? —gritó. —Simplemente haremos dormir a este anciano poniéndole una almohada a la cabeza y listo, nadie se entera. Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar estas palabras. Se movió rápidamente poniéndose delante del anciano, sus brazos extendidos como un escudo humano. —¡No se atrevan a dar un paso más! —les advirtió con los ojos fijos en los de sus amigos. —¡No voy a dejar que le hagan nada a este hombre! ¡Si quieren pasar tendrán que hacerlo sobre mi cadáver! Sus amigos se quedaron inmóviles por un momento mirándose entre sí. Luego comenzaron a insultarlo. —¡Estúpido! —gritó uno de ellos. —¡Cobarde! —scupió otro. Pero Marcelo se aferró a lo que sabía que era lo correcto. —No permitiré que lo toquen. Repitió con una resolución que nunca había sentido antes. La tensión en el aire era palpable. Un segundo parecía durar una eternidad. Entonces, sin previo aviso, uno de sus amigos se lanzó contra él. Marcelo no tuvo tiempo para reaccionar antes de sentir el golpe en su abdomen, seguido de otro en su rostro, y cayó al suelo. El dolor estallando en su cuerpo mientras los demás lo rodeaban, propinándole patadas sin piedad. Sintió que la conciencia lo abandonaba. Cada golpe se volvía más distante, más borroso, hasta que finalmente todo se volvió oscuro. Cuando vieron que Marcelo no se movía, un miedo frío se apoderó de sus amigos. —¿Lo matamos? —murmuró uno con voz temblorosa. Nadie sabía qué hacer. El panico los invadió y rápidamente comenzaron a llenar sus sacos con lo que pudieron encontrar, dejando a Marcelo tirado en el suelo inconsciente y al anciano asustado en su cama. —¿Estás bien? —preguntaba el anciano con voz débil, su mirada fija en el joven que yacía en el suelo. Pero Marcelo no respondía. El silencio llenó la habitación, roto sólo por la respiración agitada del anciano y el sumido de las máquinas que lo mantenían con vida. Una hora más tarde Marcelo comenzó a moverse. Lentamente abrió los ojos y se encontró con él mismo en el lugar donde había caído. Se sentó tambaleándose y al ver al anciano, una ola de vergüenza y culpa lo inundó. De rodillas con lágrimas corriendo por su rostro, susurró. —Perdóname, por favor, perdóname por la falta tan grave que he cometido. No debía haber venido. Me entregaré a la policía y contaré toda la verdad. El anciano, conmovido por las palabras de Marcelo, tomó su mano con suavidad. —No lo hagas, hijo —le dijo con voz serena. —No debes delatarlos. Podrían hacerte daño si lo haces. Yo te perdono porque veo que tú eres diferente, un buen chico. Pero no te dejes llevar por los malos amigos. Aunque necesites dinero para tu familia o para las medicinas de tu madre, trabajar duro siempre es lo mejor y mucho más satisfactorio. Marcelo, sorprendido, levantó la vista. —¿Cómo es que sabe usted de mi madre? —preguntó sin poder ocultar su asombro. El anciano sonrió débilmente. —Mi nombre es Malcolm. Tengo setenta y cinco años y sufro de esclerosis. He vivido mucho, hijo. A veces uno puede darse cuenta de las cosas solo con cruzar unas palabras. Puedo ver que eres un buen chico. Allí arrese a Dios para que me enviara ayuda y aquí estás. Verás, mis amigos viven en el extranjero y me han olvidado. Contrataron a dos enfermeras, pero ellas hacen lo que quieren. Roban cosas de mi casa y hace dos días se llevaron joyas y no volvieron. Estoy solo, muriendo de hambre. Marcelo sintió una compasión profunda por aquel anciano que había sufrido tanto. Se levantó con cuidado y con la determinación que había recuperado, buscó en la cocina. Encontró algunos ingredientes y preparó una cena sencilla pero nutritiva. Se acercó a la cama de Malcolm y con paciencia y cariño le dio de comer en la boca. —¡Gracias, hijo! —murmuró el anciano con gratitud en sus ojos. —Eres un ángel enviado por Dios y quiero recompensarte. —¡Ve al cuadro de allá! —¡Sácalo! Detrás hay una caja fuerte. La clave es uno nueve siete ocho. Saca lo necesario para llevar a tu madre al hospital y luego regresas. —¡Yo te daré trabajo a ti y a tu madre! Las llaves están en ese abrigo. Marcelo sintió un nudo en la garganta. Asintió, con lágrimas en los ojos, y se acercó al cuadro. Tal como Malcolm había dicho, allí estaba la caja fuerte. Sacó solo lo necesario y antes de salir volvió junto al anciano. —Volveré, se lo prometo —dijo. Y luego salió de la casa con el corazón aliviado, pero lleno de emociones encontradas, llorando de gratitud. Corrió hasta el hospital con su madre, contándole toda la historia en el camino. Su madre lo escuchó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Pero cuando terminó, lo abrazó con fuerza. —Estoy decepcionada de lo que hiciste, pero orgullosa de tu corazón, hijo mío —le dijo con lágrimas en los ojos. Desde ese día, Marcelo se dedicó a cuidar de Malcolm. Lo haciaba, preparaba sus comidas, compraba los medicamentos que necesitaba, y poco a poco, su madre también se recuperó del dolor, y juntos visitaron al anciano, quien se convirtió en un buen amigo. Malcolm les ofreció trabajo y ellos aceptaron. Se mudaron a la mansión y juntos cuidaron de él con amor y dedicación. Y así, en esa casa, que una vez fue el escenario de un terrible error, encontraron una nueva oportunidad para empezar de nuevo y vivir con dignidad y respeto. Marcelo volvió a la escuela sintiendo que por fin podría concentrarse en su educación sin la carga constante de la preocupación por el dinero. Gracias a Malcolm, su vida había dado un giro inesperado. Su madre también experimentaba una nueva libertad, pues ahora podía usar uno de los coches de la lujosa mansión para moverse por la ciudad. La vida había cambiado radicalmente, y no pasaba un día sin que Marcelo y su madre pensaran en lo afortunados que eran de haber conocido a Malcolm. El cariño que el anciano les tenía crecía con cada día que pasaban juntos. Los llevaba a pasear, les compraba regalos, y siempre se aseguraba de cumplir sus deseos, por pequeños o grandes que fueran. Una tarde mientras tomaba té en el amplio jardín de la mansión, Malcolm se inclinó hacia Marcelo. —Necesito que hagas algo por mí, hijo. Le dijo con una sonrisa cansada. —Ve a buscar un hombre. Tiene un apellido extraño y una tez morena. Dile que venga a verme. Marcelo, aunque intrigado por la petición, no hizo preguntas. Salió rápidamente en búsqueda del hombre que el anciano había mencionado. No pasó mucho tiempo antes de que regresara con él a la mansión. El hombre de expresión seria y mirada profunda se reunió con Malcolm en el privado. Las horas pasaban lentas y llenas de una tensión que ni Marcelo ni su madre podían entender. —¿Qué estaba planeando, Malcolm? Días después, la atmósfera en la casa cambió. Malcolm, ahora más débil y con la mirada apagada, llamó a Marcelo y a su madre a su lado. —Es hora —murmuró con voz quebrada. —Ya no tengo más fuerzas. Siento que mi tiempo ha llegado. Me quedan solo unos minutos. Sus palabras llenaron el cuarto de una tristeza inmensa. Marcelo sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. —Gracias —continuó Malcolm, apretando sus manos con la poca fuerza que le quedaba—. —Gracias por hacerme sentir tan amado, para ser de mis últimos meses los más felices de mi vida. Ustedes son unos verdaderos ángeles. Marcelo y su madre comenzaron a llorar. Sus lágrimas cayendo sobre las manos de Malcolm. —No nos dejes, por favor. Sollozó Marcelo, tratando de mantener la compostura, pero era imposible. Aquel anciano se había convertido en una figura paterna, en una luz en sus vidas, que ahora se apagaba lentamente. Con un último suspiro, Malcolm cerró los ojos y dejó en paz y en silencio la mansión. El día del entierro llegó con una mezcla de nubes grises y un cielo lloroso. Los hijos de Malcolm, que había estado ausente durante tanto tiempo, llegaron desde el extranjero, movidos más por el interés que por el duelo. Al entrar a la mansión sus miradas eran frías y determinantes. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, el hombre de apellido extraño y tezmorena regresó. Su entrada fue imponente como si hubiera llegado para cambiar el rumbo de las cosas. —Por favor, siéntense todos —ordenó con voz firme. Los hijos de Malcolm, con evidente irritación, obedecieron. Marcelo y su madre, confusos, también tomaron asiento, y el ambiente estaba cargado de expectativa y nerviosismo. El abogado del hombre se levantó, sosteniendo en sus manos un sobre sellado. —Voy a leer el testamento de don Malcolm —anunció—, y la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. A sus hijos don Malcolm les deja todas las empresas y el dinero en sus cuentas bancarias. Comenzó. Los hijos de Malcolm intercambiaron miradas de satisfacción. Todo iba según lo planeado. Pero entonces el abogado continuó. —Sin embargo, a Marcelo y a su madre les dejo esta mansión en la colina, junto con todo lo que hay dentro, la joya, los coches y todos los cuadros. Un murmuro de sorpresa recorrió la sala. Los hijos de Malcolm se mostraron visiblemente molestos. Su rostro estaban tensos con una mezcla de incredulidad y enojo. —¿Qué significa esto? —protestó uno de ellos. —¿Por qué esta gente recibe la casa? —El hombre de apellido extraño se adelantó. —Es la voluntad de Malcolm —dijo con calma—, y ustedes lo saben. —Agradezcan lo que tienen. Marcelo y su madre estaban atónitos. No podían creer lo que escuchaban. Se miraron el uno al otro como buscando confirmación de todo aquello que no era un sueño. Finalmente, Marcelo se levantó y llevó a su madre hacia el cuadro que siempre había ocultado y el secreto de la mansión. —Mamá, ven, tenemos que ver algo —le dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Marcelo sacó el cuadro de la pared, revelando la caja fuerte que estaba escondida detrás. Con manos temblorosas se introdujo la clave. —Mil novecientos setenta y ocho. La caja se abrió con un suave clic y lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Cinco millones de dólares en efectivo y joyas de un incalculable valor. Marcelo y su madre se miraron y las lágrimas de gratitud llenaron sus ojos. —Lloro por él, mamá —dijo Marcelo sollozando—. —Nos cambió la vida. Sabían que todo esto era un último acto de amor y generosidad de don Malcolm. Su madre sintió abrazándolo con fuerza. Nos enseñó que siempre hay luz al final del túnel. Susurró, acariciando su cabello. Decididos a honrar la memoria de Malcolm, Marcelo y su madre no se dejaron llevar por la fortuna recién encontrada. Usaron su pasión y habilidades para la cocina para abrir una cadena de restaurantes. La gente acudía en masa, atraída por el sabor único de sus platos y por la calidez con la que atendían a cada cliente. Su éxito fue rotundo y con el tiempo lograron multiplicar la fortuna que Malcolm les había dejado. Pero aún había más por hacer. Inspirados por el generoso espíritu de Malcolm, fundaron una ONG llamada Malcolm. Su misión era clara. Ayudar a ancianos en abandono por todo el país. Dándoles no solamente un hogar, sino también un hogar y la dignidad que merecen. Marcelo y su madre dedicaron sus vidas a esta causa, viendo en cada anciano a una extensión del hombre que les había dado tanto. Cada día recordaban a Malcolm sabiendo que, aunque había dejado este mundo, su legado de bondad y compasión continuaría viviendo a través de ellos. Y así, en la mansión que una vez habían pensado perder, encontraron una familia, una misión y una razón para seguir adelante. Cada acto de amor y generosidad que realizaron fue un testamento vivo del impacto duradero de Malcolm en sus vidas.